Lo que acabamos de ver se llama cutis vertici girata que es una enfermedad poco común y que afecta el cuero cabelludo que resulta en el crecimiento excesivo de piel del cuero cabelludo. Esta enfermedad afecta mucho más a hombres que mujeres y se va a dar en la parte central y posterior del cuero cabelludo. Se le dice que tiene forma cerebriforme y adopta la forma de los pliegues de nuestro cerebro. Esta enfermedad se clasifica en cutis vertici girata esencial primaria que no está asociada a ninguna enfermedad y que también no se sabe la causa. Y tenemos cutis vertici girata no esencial que está asociado a trastornos neurológicos y psiquiátricos como por ejemplo retraso mental o síndrome de equis frágil. Y por último tenemos el cutis vertici girata secundaria que se va a producir por consecuencia de procesos inflamatorios como por ejemplo psoriasis, acromegalia, neurofibromatosis, etc. Espero que este contenido te haya servido no olvides seguirme en mi instagram y en mi canal de youtube para más videos.